Llegó papá perro, güey, el papá de los perritos. Con la mano arriba, llegó papi perro. Grito de batalla y decimos, esa perro banda, con la mano arriba, esa perro banda, con la mano arriba. Yo digo, güey, tú dices pa, güey, pa, güey, pa, toda la perrada con la mano en el aire. Esa perro, güey, pa, ese carreñito, arriba, la mano, ese carreñito, toda la banda. Vamos a iniciar, carreñito. Abre la rueda, mi rey, dice. ¡Sale! Échate los peligrosos, carreñito. ¡Sale! ¡Échate los peligrosos, carreñito! ¡Toda la bandota! ¡Transporte San Luis! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Sale! ¡Llepa! 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 ¡Ahora! ¡Transporte San Luis! ¡Transporte San Luis! ¡Ándale! ¡Para la güerita! ¡Échale el super reto! ¡Súbele, papi! ¡Toda la banda de New York! ¡Vamos! ¡Uno, seis, seis! ¡Uno, uno, seis, perdón! ¡Todos los vagos! ¡Esperate, güey! ¡Cámara, vagos! ¡Uno, uno, seis! ¡Ahora! ¡Ya llegaron los huentes! ¡Toda la banda de Isla Huisla! ¡El lápano, frijol, patones, pibí, pibí! ¡Ándale, patitas, paqueras! ¡Las calas, la bella! ¡Para el rayavita! ¡Apántate la noche! ¡Siempre con papi! ¡Si conoces a papá perro! ¡Conoces la perroba! ¡Échate un perrazo! ¡Wow, wow, wow! ¡Chido, perrazo! ¡Vaya! ¡Porque, pena! ¡Chicos del desagradero! ¡Porro! ¡Lessy! ¡Chicas, S.A.! ¡Vatos, S.A.! ¡Vatos! ¡Locos! ¡Locos! ¡Ahora! ¡Ahí está el carrellito! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba de él! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Ahora! ¡Para Ferrer! ¡Y la vaquita Junior! ¡Oye! ¡Oye, qué bonito! ¡Toda la banda más desmadrosa! ¡La dinastía! ¡Lo dice la alfalfa! ¡Hola, toda! ¡Toda la bandota! ¡Alónimo 117! ¡La banda! ¡Hurra! ¡Peñón de los años! ¡Para los chúteros de Concla! ¡Perro de Concla! ¡Bario de Chamaco! ¡C, D, S! ¡Por eso la lleva! ¡Chica, B, L, G! ¡Norio! ¡Adita! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Ahora! ¡Toda la perro banda! ¡Llegó el barrio de San Pan! ¡Toda la banda del barrio de San Pan! ¡San Panchito la bella! ¡Niñe sin amor! ¡Ese es el chacal! ¡Es la de Choque! ¡C, D, S! ¡Uni! ¡Lama! ¡Salina! ¡Sinicleta! ¡Ándale de lujo! ¡Échate un perrazo! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Bonita la lucha! ¡Oye, coñor! ¡Para los matos con más coquetas! ¡Bonita la bella! ¡Puris y pared de la perra! ¡Toda la perra! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡In! ¡Taz! ¡Amantes de la noche! ¡Vamos, caballos! ¡Un abrazo! ¡Vamos, arriba! ¡Se acaba! ¡Acábanos! ¡Llegaban las hermanas Aguilar! ¡Michel Michel Lenin! ¡Así! ¡Nanacavilla! ¡Qué bonito!